El día de ahora he andado trabajando, repartiendo canastas, se le entregaron canastas, amigas colegas, amigos colegas. Quiero agradecerle al señor Presidente de la República, Mayid Armando Bukele. Señor Presidente, yo recibí mi canasta básica ahora. Señor Presidente, le agradezco en el alma, pero como usted nos ha enseñado, yo no fui a su toma de posesión, pero usted nos enseñó a que levantáramos la mano, a que levantáramos la mano para que le ayudáramos a la gente que más necesitara. En lo personal, yo no soy millonario, señor Presidente, pero quizás Dios me bendice un poquito más que otra gente. Y esta mujer se gana la vida honradamente vendiendo tomatitos, vendiendo sodas, vendiendo churritos. Señor Presidente, gracias por enseñarnos a ser solidario. Yo le voy a entregar, yo le voy a regalar mi canasta básica que usted me mandó a mí y yo se la voy a donar a ella. No tiene que decir nada, no tiene que llorar, bájate, no tiene que llorar, no tiene que llorar, porque así somos los salvadoreños. Y gracias por permitirme ayudarle. Mándale un saludo. Señor Presidente. Allí a lo que usted quiera decir. Muchísimas gracias, señor Adiós. Señor Presidente y a usted, señor Adiós. Pero no llore, ¿ok? Es un bello de alegría. Dios me la bendiga, ¿ok? Este es para usted. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Señor Presidente. Yo me quedé sin canasta. Yo me quedé sin canasta básica. Bendito sea Dios, señor Presidente. Yo puedo. Yo soy trabajador. Pero esta mujer está llorando de alegría. Gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos, señor Presidente. A ser solidarios. ¡Una uva, mami! Gracias.